Mes del Sagrado Corazón de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Oh Dios, que por medio del corazón de tu Hijo, herido por nuestras culpas, te dignas en tu misericordia infinita, darnos los tesoros de tu amor, te pedimos, nos concedas, que al presentarte al devoto obsequio de nuestra piedad, le ofrezcamos también el homenaje de una digna satisfacción. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día 23 Espina es la falta de caridad que tienen los pudientes con los menesterosos. Siempre habrá pobres en el mundo, pero no habría de haber miserables. Jesús impone la caridad como ley suya. Oración final Oh Señor Jesús, tus santos misterios infundan en nosotros un fervor divino, que al recibir la suavidad de tu dulcísimo corazón, aprendamos a despreciar lo terreno y a amar lo celestial. Tú que vives y reinas por los siglos infinitos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.